En un club de striptease ubicado en Seattle, un cliente apodado El Francés pide un show privado exclusivamente con una de las bailarinas llamada Calamity. Cuando la chica inicia con el servicio, el tipo la alucina con mucha sangre derramándose detrás de ella y con un muro de fuego rodeándola e incitándolo al pecado. Mientras él recita muy angustiado poesías y versículos apocalípticos de la Biblia. Por otro lado, el ex oficial de policía y agente retirado del FBI, Frank Black, regresa a Seattle junto a su esposa Katherine y su hija Jordan para vivir pacíficamente. Después de saludar a su nuevo vecino, Frank observa un titular en el periódico que informa el asesinato de una mujer, quien resulta ser Calamity. Por esta razón, Frank visita a su ex colega Bob Fletcher, quien lleva el caso y le ofrece su ayuda. Cuando están en la morgue, Frank describe perfectamente lo que le sucedió a la mujer sin ver su cadáver, explicando que el asesino le golpeó la cabeza y se la cortó, al igual que los dedos. Los presentes quedan sorprendidos por la habilidad de Frank y Bob le pregunta qué busca realmente allí. Frank responde que conoce ese modus operandi y que tiene el apoyo de un grupo de consultores con experiencia que ayudarán ya que el caso será complicado de resolver. En el club privado, Frank interroga a una compañera de Calamity. La chica le dice que ella no era ramera y que trabajaba allí para poder criar a su pequeña hija. La chica también le confiesa que tenía un admirador raro apodado el francés, que ponía poesías extrañas en la vitrina y que todo debe estar registrado en las cámaras del lugar. En otro lugar, el francés camina por la noche y observa a las personas pasar y los alucina en su mente retorcida con los ojos y boca cosidas. En eso, un trabajador sexual sube a su auto, pero el francés no busca diversión, más bien lo secuestra. Al día siguiente, Blecher llama a Frank para investigar un nuevo crimen. Esta vez encuentran el cadáver de un hombre completamente quemado y decapitado. Cuando Frank analiza el lugar, tiene visiones de la víctima quemándose viva, mencionando que es el mismo asesino quien hizo eso. Luego, los policías encuentran un ataúd que tiene escrita la palabra peste, pero antes que la abran, Frank les dice que está vacío. Cuando regresa a casa, Frank es abordado por un hombre llamado Peter Watts, que dice trabajar para un grupo llamado Millennium, grupo que Frank parece conocer y le ofrece información sobre el caso. Peter le dice que encontró un pinchazo de aguja en el cuerpo calcinado. También menciona que el asesino sabe lo que hace y está fuera de control, así que el grupo apoyará a Frank brindándole recursos hasta resolver el caso. Katherine observa la conversación y cuando Frank ingresa a casa, ella desea saber la identidad de ese hombre ya que estuvo una hora esperándolo. Frank le dice que es un colaborador, a lo que su esposa le dice que no debe haber secretos entre ellos, pues no podrá evitar que el mundo real invada sus vidas. Por la noche, Frank analiza las evidencias encontradas y se percata que la palabra peste está grabada también en un parque donde se reúnen vagos de la calle. Cuando llega al lugar, observa las mismas visiones terroríficas que el asesino. En eso, a lo lejos, observa a el francés. Este siente haber sido descubierto y escapa. Frank intenta atraparlo, pero lo pierde cuando el sujeto se lanza al mar, aunque en realidad el tipo se escondió sujetándose por debajo de un muelle. Al día siguiente, Frank presenta el video del club de striptease al escuadrón de policía, mencionando que el asesino está obsesionado con las profecías apocalípticas para compensar la culpa por su sexualidad confusa. Por eso va a shows pornográficos para sentir algo por las mujeres, pero solo siente rabia, lo que alimenta su psicosis y lo vuelve más violento, atacando específicamente a las trabajadoras sexuales y homosexuales porque para él representan una amenaza de propagar una plaga llamada sida. A los policías les cuesta creer lo que dice Frank, Bletcher lo confronta y le pregunta cómo logra saber todo eso. Frank le confiesa que puede ver lo que el asesino ve y meterse en su cabeza, pensando como él y observando el horror que únicamente podríamos ver en lo más oscuro de nuestro corazón, negando totalmente ser un psíquico. Bletcher le aconseja retirarse del caso, pero Frank le dice que ya lo intentó antes, pues lo que posee es un don y a la vez una maldición. Luego se marcha a casa. Cuando llega, observa que su hija y su esposa no están. Su vecino le informa que su hija tuvo una especie de ataque y fue llevada al hospital. En el lugar, encuentra a Katherine y a Jordan internada. Cuando le sacan sangre a la niña, Frank se da cuenta de que el asesino está haciendo lo mismo con sus víctimas, con el fin de analizarlas y detectar el virus del SIDA, la plaga que está tratando de prevenir. Frank acude al bosque junto a Bletcher y la policía y mientras investigan el área, encuentran un ataúd enterrado y dentro una víctima aún con vida, con los ojos y la boca cosida, junto a la cabeza de la desnudista Calamity. En la comisaría, Bletcher afirma que la deducción de Frank fue acertada sobre el modus operandi del criminal, comprendiendo el por qué Frank decidió alejarse de toda esa crueldad. Frank le cuenta de un caso terrible en Minnesota, en donde un criminal tomaba fotos de sus víctimas y luego las atacaba en sus casas, aunque fue atrapado y cumple cadena perpetua. Pero un año después, llegaron a su casa unas fotos de su esposa y su hija. Eso lo alertó y lo hizo vivir con mucho miedo por la seguridad de su familia, pero apareció el grupo Millennium, quienes lo apoyaron y motivaron a mudarse a Seattle y empezar una nueva vida. Cuando Bletcher se va, Frank recibe una llamada, donde le dicen que las muestras de sangre fueron procesadas a través del laboratorio del departamento de policía. Alertado del hecho, Frank llama a Bletcher, pero al no encontrarlo, decide ir solo al laboratorio, donde le pregunta a un hombre si se encuentra el patólogo. El tipo le dice que no está, pero automáticamente Frank tiene visiones que involucran a ese sujeto como el asesino apodado el francés. Al verse atrapado, el francés lo ataca con un cuchillo mencionando que sus víctimas eran culpables e iban a propagar la plaga y que él evitó eso, pero cuando intenta apuñalar a Frank, Bletcher lo derriba a tiros, acabando con su vida. Al día siguiente, Frank le regala un cachorro a su hija para que la acompañe mientras se recupera. Por otro lado, Katherine se dirige a una entrevista de trabajo. En eso, llega el correo y Frank abre un sobre lleno de fotografías de su familia, una de las cuales deja en claro que el acosador lo siguió hasta Seattle.